No sé, no sé, no sé Se acerca el fin de semana Ya me siento intranquilo Quizás, quizás, quizás Echo de menos la noche Simplemente a mis amigos No sé, no sé, no sé Se acerca el fin de semana Ya me siento intranquilo Quizás, quizás, quizás Echo de menos la noche Simplemente a mis amigos Vida, que viva la vida Barriando toda la noche Cantando de amanecida Vida, esta sí que es vida Aflora los sentimientos Con la música querida Sabor, sabor, sabor Cantando con todos los de la pasamos repulento Salud, salud, salud Unos tragos nos alegan Se hace mágico el momento Sabor, sabor, sabor Cantando con todos los de la pasamos repulento Salud, salud, salud Unos tragos nos alegan Se hace mágico el momento Vida, que viva la vida Barriando toda la noche Cantando de amanecida Vida, vida Vida, esta sí que vida Aflora los sentimientos Por la música querida Música 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 Mujer Mujer, mujer, mujer No imagines malas cosas Si no llego por la noche Ya ves, ya ves, ya ves Tu vía sabes de un principio Quien ha significado al boche Mujer, mujer, mujer No imagines malas cosas Si no llego por la noche Ya ves, ya ves, ya ves Tu vía sabes de un principio Que nací ligado al boche Vida, que viva la vida Barriando toda la noche Cantando de amanecida Vida, vida Esta sí que vida Aflora los sentimientos Por la música querida Por la música querida Por la música querida Por la música querida Música Música Gracias por ver el video.